Le concede el uso de la voz al ciudadano licenciado en Derecho, Jorge Arturo Herrera Reyes, para que exponga las razones que justifiquen su idoneidad en el cargo. Sí, bueno. Buenas tardes. Saludo con mucho gusto y afecto a los diputados y a las diputadas integrantes de esta respetuosa Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Honorable Decima Octava Legislatura del Estado de Quintana Roo. A los compañeros presentes y a quienes nos ven a través de las plataformas digitales de las redes sociales de este Poder Legislativo. Es para mí un alto honor estar ante ustedes para exponerles las razones que justifican mi idoneidad para ocupar la titularidad de la Magistratura del Honorable Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Permítame compartir con ustedes las razones que sustentan esta afirmación. Gracias. En primer lugar, mi trayectoria laboral y profesional ha estado marcado por un profundo compromiso con la justicia, el derecho y el bien común. He dedicado más de ocho años de mi vida en la práctica del derecho, enfocándome mayormente en la búsqueda de las resoluciones de diversos conflictos que han ocurrido entre particulares, entre ellos mismos y con la administración pública. Estas experiencias me han permitido desarrollar una comprensión sólida de las leyes y las diversas regulaciones que rigen la administración pública, así como los principios fundamentales que deben guiar la impartición de justicia administrativa. Además, he tenido el privilegio de trabajar en asuntos que han requerido una interpretación muy atenta, cuidadosa y equilibrada de la ley. Me han enseñado la importancia de la transparencia, de la imparcialidad, de la legalidad, de la objetividad, de la sensibilidad y equidad en la toma de las decisiones. Por ello, como magistrado, mi compromiso será aplicar estos principios en cada caso que se presentan ante mí, garantizando que todas las partes reciban un juicio justo. Otro aspecto fundamental que me motiva a aspirar al cargo es la convicción de que la justicia administrativa desempeña un papel muy importante y fundamental en el fortalecimiento del Estado de Derecho y, sobre todo, en la confianza de las y de los ciudadanos frente a nuestras instituciones. Es el Tribunal Administrativo un pilar esencial para la protección de esos derechos humanos de los ciudadanos que tienen frente a los actos y a las decisiones del propio gobierno. Mi objetivo será contribuir a que el Tribunal siga siendo referente de transparencia, eficiencia y justicia para nuestro Estado. Es mi visión de justicia el que me impulsa a participar en esta terna. Una de mis intenciones es derribar las barreras de desigualdad y de acceso a justicia que impiden el correcto desarrollo de las funciones de la Administración frente a los ciudadanos. Creo firmemente en nuestras instancias jurisdiccionales que nuestros tribunales existen para resolver y dirimir los conflictos, buscando siempre la paz y la estabilidad social en nuestro Estado. Es por ello que para mí sería un máximo honor formar parte de un tribunal que va encaminado a dotar la paz y justicia social al Estado que me ve crecer. Aunado a lo que les he platicado y expuesto, quiero destacar mi compromiso con la formación continua, permanente y constante en la materia. Estoy convencido de que un magistrado o que una magistrada debe estar necesariamente al tanto de las reformas y tendencias del derecho administrativo para poder ofrecer una justicia de calidad. Por ello, el ejercicio de la titularidad de una de las magistraturas de este honorable tribunal no sería impedimento para seguir capacitándome a través de cursos, seminarios enfocados en la impartición y administración de justicia administrativa y sobre todo combate a la corrupción. La magistratura, en caso de otorgarse la titularidad, estará a la altura que la sociedad quintanarruense demanda. Estoy consciente del enorme reto, pues no es una labor sencilla impartir justicia y combatir la corrupción. El camino es largo, pero estoy dispuesto a recorrerlo, sin duda alguna, por amor a mi Estado y porque queremos encontrar la paz que tanto anhelamos. Soy joven y con gran interés de servir y garantizar el Estado de Derecho. Creo firmemente que la experiencia, la ética, mis principios y valores, mis conocimientos y mi entera dedicación con la justicia y combate a la corrupción, desde luego por el amor a mi Estado, es que me hacen un candidato idóneo para ocupar el cargo como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Su servidor, Jorge Arturo Herrera Reyes, está dispuesto a asumir esta responsabilidad con integridad, honestidad, entera dedicación, total rendición de cuentas y un profundo sentido del deber hacia nuestra sociedad. Estimados diputados, diputados, agradezco sus atenciones y finas consideraciones. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. Licenciado Jorge Arturo Herrera Reyes, mi pregunta es, ¿qué considera que debe ser prioritario para agilizar el trabajo jurisdiccional? Gracias, diputada. Considero que hay que mejorar la administración dentro del propio tribunal. El análisis y la clasificación de los expedientes que existen en rezago pudiera priorizar que las respectivas magistraturas o las salas correspondientes puedan dar el cumplimiento de término, apegado estrictamente a los principios de imparcialidad, inmediatez y exhaustividad. Yo opino igual de que eso ayudará mucho el uso de los medios, de la tecnología, a través de las herramientas que existen hoy en día que nos ayudan a dar justamente este cumplimiento cabal de los principios de inmediatez. Entonces, estoy seguro que eso podrá apoyar mucho a mejorar sobre todo la administración dentro del tribunal. Muchas gracias. Te le considero el uso de voz al diputado Zanen. Gracias. Jorge, buen día. Gracias por tu participación. Me gustaría saber tu opinión con respecto al personal que trabaja actualmente en el tribunal, si crees que debe haber continuidad o como con los magistrados, iniciar un nuevo tribunal desde cero. Gracias, diputado. Bueno, considero que el personal que está dentro de la magistratura, desde luego, ayuda mucho al hecho de que nosotros podamos otorgar una mejor impartición de justicia. El personal que se encuentra a cargo, desde luego, apoya demasiado para el tema de la impartición. Considero que hay que darle prioridad o priorizar más bien a aquellos que tienen los principios fundamentales de la justicia, que buscan, desde luego, darle de no hacer caso a instrucciones o quizás de unos terceros que se ven involucrados por subordinación. Entonces, yo sugiero que el personal que se encuentra en la magistratura, desde luego, es la base fundamental para poder realizar la impartición de justicia. Hay que priorizar, desde luego, a aquellos que están encaminados a que nos puedan otorgar siempre con los principios fundamentales de la justicia y el bien común. Hago uso de la voz. Licenciado Jorge Arturo Herrera Reyes, ¿qué elementos consideras necesarios para cumplir en materia de transparencia el trabajo que se realiza en el tribunal? Muchas gracias. La rendición de cuentas, considero que es muy importante dentro del tribunal y, desde luego, en general. Yo soy una de las personas que opina que el uso de los medios o de las tecnologías de la información, el uso de herramientas, inclusive, con la inteligencia artificial, nos puede ayudar muchísimo para ese tema. Puede eficientar el trabajo dentro del tribunal en cuanto a la investigación. En consecuencia, podrá existir una transparencia, no solo por parte del magistrado, sino también de todo el personal que está dentro de la propia institución. Entonces, considero que ya, a la manera como va avanzando, va evolucionando en esa sociedad, implica necesariamente que la justicia también vaya de la mano. Entonces, considero que esos elementos deberán ser ya necesarios, suficientes para el tema de la transparencia dentro de la institución. Como magistrado, uno diera también tener la iniciativa frente a los demás de la rendición de cuentas, ser muy claro en ello. Y siempre he opinado que ahora con esos medios o con la tecnología que existe, se hagan herramientas suficientes para eso. Muchas gracias. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación. Licenciado Jorge Arturo Reyes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, diputadas y diputados. A los presentes, gracias.